Yo siempre quise saber En qué lugar queda el cielo Si existe o no el más allá Donde termina el camino Hoy que en la gloria ya estás Y junto a Dios, Padre mío Recién me podré enterar Qué ocurre en esos dominios Dime, papá, cómo estás Qué has visto en el infinito A qué se dedican las almas Y cómo son los angelitos Cuéntame qué hay por allá Qué hace el Señor con su tiempo Cómo están los que se han ido Y cuándo, cuándo vas a regresar Yo sé dónde y con quién estás, papá Y me conformo porque en mejor lugar Y con mejor compañía no podrías estar Yo siempre quise saber En qué lugar queda el cielo Si existe o no el más allá Donde termina el camino Hoy que en la gloria ya estás Y junto a Dios, Padre mío Recién me podré enterar Qué ocurre en esos dominios Dime, papá, cómo estás Qué has visto en el infinito A qué se dedican las almas Y cómo son los angelitos Cuéntame qué hay por allá Qué hace el Señor con su tiempo Cómo están los que se han ido Y cuándo vas a regresar